pues entonces seguimos aquí vamos a ver qué es lo nuevo que nos trae el ios número 10 ok vamos a empezar bajando la barra de notificaciones arriba las notificaciones están bien chulas me gustan el mate ya que la anterior anterior se veía en la pantalla totalmente negra o del color que tuviera el fondo y en esta en realidad es más fácil tu identificar notificación por identificación ahí me acaba de llegar otra se queda se queda a ver se deja ver una por una individual y tus ojos no se pierden cuando la mira y porque anteriormente se veían todas juntas ahora se ve separado por por esta nube que está bien chula cuando tú hace un swipe hacia la izquierda aparecen los white gates que tú quieras agregar allí en esa baja chulo y cuando le das swipe a la derecha puedes dar a ver o a limpiar y si le hace clic en esa en esa x allá arriba poder limpiar todas las notificaciones que te acaban de llegar entonces vamos a seguir trae el other home aquí que hay que configurarlo con él con el iCloud Keychain yo no lo voy a hacer ahora para que este vídeo salga más rápido entonces la barra de abajo hacia arriba la barra de control que está aquí esa se saca haciendo un swipe hacia arriba desde abajo hacia arriba la pantalla entonces aquí tenemos la barra de control que está bien chula se ve más chula que como estaba anteriormente tengo aquí la señal de wifi el modo avión el bluetooth el modo nocturno y el candadito que hace que se gire o no se gire tu pantalla y aquí tenemos el brillo de tu celular ok tenemos el airdrop justo ahí y aquí nos dice micha es la aplicación que estoy utilizando para poder transmitir en mi pantalla lo que estás viendo ok entonces aquí tenemos la linterna todo eso bien chulo en esta misma barra cuando hace un swipe a la izquierda a la derecha pues también aparece la barra de play de cuando esté reproduciendo una canción o youtube o spotify aquí tenemos el control de reproducción de media de los medios que tengas en tu smartphone así que es básicamente eso es lo que la habilidad los cambios que ha traído está aplicar esta nueva versión que está súper chula se ve heavy si mal el ios número 10 que tenemos por aquí así que sigan explorando ustedes mismos en realidad no veo ninguna desventaja a este ios me gusta mucho gusta bastante el nuevo look está bien chulo los iconos cambiaron un poquito las notificaciones cuando te llegan como estamos viendo en pantalla puedes subirla agarrando la justo allí en esa pequeña barra que está debajo de donde dice bro dylan pérez un saludo a dylan pérez por allí quiero enviar un saludo muy especial a patricia y también quiero invitarlo a todos ustedes que la sigan en su instagram se lo voy a dejar aquí en la descripción de este vídeo para que la sigan y la conozcan converse con ella del enlace a sus publicaciones etcétera etcétera ya todos los artistas de mh music por allí muchas gracias me pueden seguir en mis redes sociales que está aquí en la descripción de este vídeo si quieres que yo les responda rápido tírenme por whatsapp que es donde estoy más activo aunque yo también estoy activo en facebook pero en whatsapp el número 1 el segundo es facebook y el tercero instagram así que ya te sabes síganme en todas mis redes sociales allí debajo y suscríbase a este canal solamente quería mostrar el nuevo yo es que está bien chulo y acaba de salir para para que todos ustedes también puedan chequearlo si no lo han descargado entonces algo muy importante sobre el ios número 10 es que a la mayoría de las personas no le está saliendo todos sabemos que cuando tú entras a las configuraciones de tu celular de tu iphone le das a generar aquí aquí donde dice software update actualización de software que te marca como una notificación tiene un número uno cada vez que sale un nuevo software pero en esta versión en esta última versión a muchos no le envió no llegó la notificación para usted poder a poder actualizar sus celulares a la versión más reciente esta última versión que la 10 tienen que ser entrar a no le va a aparecer ninguna notificación tienen que entrar a la a la gestión a dicen software y ahí le va a salir la el software te lo van a instalar el ios 10.0.1 gracias por ver este vídeo pero que les guste los invito a que pasen por mi canal de artista michael hernández justo allí acá estoy acabando de publicar el nuevo cover que está bien chulo les va a gustar todo vaya hasta la próxima